Bien, en este video tutorial vamos a explicar la manera en la que se descarga Packet Tracer desde el sitio de Cisco. Vamos a poner entonces aquí cisco.nedacad.net. Eso nos lleva a esta ventana en la que nosotros debemos hacer clic en este botón, no en este de acá, esto nos lleva a otra parte. Hacemos clic en este, una vez que tengamos nuestro nombre de usuario y contraseña, y eso nos llevará a esta ventana en la que ponemos el nombre de usuario, la contraseña y luego nuevamente hacemos clic en este botón de login. Una vez que estamos en el sitio de Cisco, observamos que en el panel izquierdo está el enlace hacia Packet Tracer, hacemos clic en ese enlace. Nos lleva a esta ventana y en la parte inferior nosotros vemos descargas de software. Vamos a hacer clic en este enlace y nos da la posibilidad de tener un archivo de Packet Tracer para instalarlo en Windows o en Linux. Y dentro de Windows, que es lo que vamos a explicar ahora, hay la posibilidad de descargarse el Packet Tracer más el tutorial o solamente el Packet Tracer. Bueno, vamos a hacerlo simplemente con el Packet Tracer nada más, la aplicación, hacemos clic, luego nos preguntará si es que estamos utilizando un ancho de banda alto o bajo. Ahí se selecciona el que se tenga, yo voy a poner este de ancho de banda alto y después me pide descargar el archivo. Vamos a guardar el archivo. Y empezará la descarga. Son 48.3 MB. Una vez que tenemos descargado el Packet Tracer en la versión 5.3.3, la instalamos de la misma manera que lo hacemos con cualquier paquete de instalación. Así que eso es algo que no voy a explicar ahorita. Vamos a ver entonces el funcionamiento del Packet Tracer. Una vez que esté instalado, pues aparece el enlace por acá y hacemos clic en ese enlace del Packet Tracer. En esta ventana nosotros podemos distinguir varias áreas. Esta es el área de trabajo donde ponemos nuestros dispositivos, nuestras conexiones, es decir, nuestra topología física. Estas son algunas herramientas que utilizamos para seleccionar algunos elementos, para borrar algunos, para ver algunas propiedades, algunas configuraciones de los dispositivos, para enviar paquetes sencillos o algo así como hacer ping. Que son cosas que detallaremos posteriormente. Por defecto aparece la ventana de tiempo real, que es en la que nosotros hacemos una simulación como que trabajáramos en tiempo real. Y hay una ventana de simulación en la que en cambio no se trabaja en tiempo real, sino que la simulación se hace paquete por paquete a través de la red. Nosotros podemos ver diferentes paquetes, diferentes protocolos, son estos que están aquí listados. Y todos estos relacionados al modelo OSI. Bien, vamos a trabajar por el momento en la ventana de tiempo real y explicaremos ahora esta parte que son los dispositivos que nosotros disponemos en Packet Tracer. Aquí tenemos un listado de ruteadores, acá un listado de switches, hubs, dispositivos inalámbricos, PCs, las nubes, WAN, algunos otros equipos personalizables. Y una nube que tiene que ver más bien con la conexión multiusuario. Es decir, nosotros podemos con el Packet Tracer conectarnos desde una computadora a otra computadora de otro compañero para poder hacer la configuración de varios equipos al mismo tiempo. Eso es algo que también explicaremos posteriormente. Bien, vamos a crear una pequeña topología. Hacemos clic en los ruteadores. Escogemos por ejemplo uno de estos, digamos el 1841, hago clic y le arrastro hacia la ventana de trabajo. Vamos a utilizar un switch, entonces hacemos clic en un switch, vamos a coger este de 24 puertos, le arrastro nuevamente y este también. Y vamos a escoger ahora unos dos PCs para conectarlos en esta parte inferior. Bien, ahora queda por conectar los dispositivos y para ello este icono representa las conexiones. Hacemos clic aquí y vemos diferentes tipos de conexiones. Esta es la conexión automática en la que el Packet Tracer automáticamente selecciona el cable más adecuado para hacer la conexión entre los dispositivos. Y nosotros podemos seleccionar uno de estos cables de acá, este por ejemplo es un cable de consola que iría conectado desde el puerto serial de un computador hacia el puerto de consola de un switch o de un router. Este es un cable directo, en la parte inferior está indicado, es un cable directo de cobre, este es un cable cruzado, este es de fibra, este es un cable telefónico, este es un cable coaxial. Y aquí en estos dos tenemos un cable serial en el que uno es DCE con el reloj y el otro es DTE. Bien, vamos a hacer una conexión automática desde el PC. Entonces para eso hacemos clic en ese icono, luego hacemos clic en el dispositivo desde el que queremos conectar y luego hacemos clic al dispositivo al que queremos conectar. Bien, ya está conectado y ahora vamos a seleccionar un cable, pero esta vez en forma manual. Hacemos clic en este cable directo, clic en el switch, seleccionamos el puerto y después hacemos clic en el dispositivo al cual queremos conectar. Hacemos la selección del puerto al que queremos conectar y luego clic. Nuevamente hacemos lo mismo por acá, vamos a conectarle desde el Fast Ethernet del PC porque también nos da la posibilidad de tener el puerto serial RS232 para hacer conexiones hacia el puerto de consola. En esta ocasión usamos el puerto Fast Ethernet, seleccionamos el puerto del switch y después hacemos lo mismo con el switch, seleccionando un puerto, haciendo clic en el ruteador y seleccionando un puerto de este. Bueno, este es el primer video tutorial en la que se indica más o menos de una manera muy sencilla, muy básica, los elementos del interfaz de Packet Tracer. Posiblemente una de las cosas que faltan señalar por aquí es esta ventana que también lo veremos posteriormente.